de la mañana. Son las seis de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días. Son las seis de la mañana de este jueves 3 de noviembre de 2016. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy se reúne el señor presidente Santos con los embajadores de Colombia en Europa. De manera que todos los embajadores con los que debe haber comunicación permanente a través del Skype y por todos los medios modernos de comunicación. Todos viajaron desde sus sedes hasta la Gran Bretaña. Pero a Santos no le pareció que Londres fuera un lugar adecuado para esa reunión y se fue entonces para Irlanda del Norte. Hacer más espectáculo y hacer más show. Y tal vez a decir que la paz de Colombia es como la paz de Irlanda del Norte. ¿Cuánto vale ese chistecito? ¿Cuánto cuesta? Mientras que el país está inundado. Mientras que la pobreza se expande. Mientras que el Congreso aprueba horas extras y jornadas festivas a cargo de un empresariado que ya no puede más. Es decir, garantía de más desempleo. Mientras pasan en Colombia las cosas que pasan. Los embajadores de Colombia en Europa se reúnen con Santos, pero no en cualquier lugar. En Irlanda del Norte. No se preocupe, contribuyente. Usted paga. ¿Cuál fue la cobertura de la visita de Santos en la prensa de la Gran Bretaña? ¿Cuál fue? A ver, ustedes qué opinan. Marquenlo de 1 a 10. No, no nos equivocaron. Es cero. Cero. Los medios de comunicación no dijeron una palabra de la visita de Santos. Pasó completamente desapercibida. Todo ese escándalo fue simplemente para alimentar a Santos aquí, aquí. En Londres nadie se dio cuenta de la llegada de Santos. La desinformación y la mentira. Santos batió con esto todos los récords del cinismo. Él sabe muy bien que el señor Juan Carlos Vélez no hizo nada en la campaña y que no existía en la campaña y que su encargo era conseguir una plata que no consiguió y distribuirla lo que tampoco pudo hacer porque no la consiguió. De manera que ese fue el personaje que salió al diario La República, que es un diario económico, a ver si le recibían unas declaraciones para decir cualquier cosa y en esas declaraciones dijo una barbaridad, una estupidez, simplemente una estupidez. Ah, pero eso fue la desinformación y la mentira. ¿Nos quiere decir cuál? El único medio de comunicación que apoyó el no resueltamente desde mucho antes que lo apoyara cualquier otro fue la hora de la verdad. Díganos en qué mentimos, en qué desinformamos, en qué engañamos al pueblo colombiano. Dígalo presidente Santos. Y ahora está discutiendo los tres caminos que tiene para refrendar los nuevos acuerdos porque ya los del no dijeron lo que tenían que decir los cristianos y el doctor Ordóñez Maldonado y Marta Lucía Ramírez y por supuesto el Centro Democrático que tiene cosas serias y fundadas para decir. Esas se van hoy para La Habana y entonces empezarán las conversaciones en La Habana sobre la base de lo que se le propone. Y cualquier maquillaje, cualquier tontería se hará y Santos la implementará, que es la palabra mágica del momento. Y tiene tres vías. Un nuevo plebiscito que desde luego está descartado porque sabe que lo volvemos a derrotar. Donde esos acuerdos no sean acuerdos fundamentales, estructurales, que permitan hacer una cosa razonable y de verdad asegurarnos que estos bandidos no vuelvan a delinquir, lo volvemos a derrotar, que no le quepa duda. Entonces tiene al Congreso, al Congreso Lacayo, al Congreso Servil y tiene un cabildo abierto. A ver, un cabildo abierto para Colombia entera. Entonces ya está hablando de un cabildo en cada uno de los municipios de Colombia. Una especie de elección, pero movida por el alcalde de turno. ¿En qué clase de locura nos va a embarcar este hombre en los momentos que el país está viviendo? La captura por el atentado en mi contra. No es mi parecer ni mi voluntad de estar pendiente de un proceso que no me interesa en absoluto. Capturaron al bandido que seguía mis pasos y que alimentaba económicamente a los que estaban aquí para matarme. No, lo que importa es saber quién ordenó mi muerte, quién la ordenó. Yo pienso que Enriquito Santos Calderón y Álvaro Leiva deben saberlo muy bien. Si el fiscal general lo quiere averiguar de verdad que lo averigüe empezando por ellos. ¿Quién ordenó que se me matara por ser el único, el único medio de comunicación que se oponía a lo que entonces era el famoso marco jurídico para la paz? Había que ponerme una bomba y me la pusieron. Y obviamente Santos y su otro lacayo policía, el general Naranjo, dijeron inmediatamente que debió ser la extrema derecha para desviar la investigación desde el comienzo, para que no se supiera que fueran las FARC. Ya se supo hasta la saciedad que fueron las FARC. ¿Quién de las FARC ordenó mi muerte? Es lo único que a mí me interesa, pues relativamente, que al país le interesa, para que sepa con quienes está lidiando. Ahora que estamos recordando la muerte de Álvaro Gómez, la muerte de Guillermo Cano, por lo menos estoy vivo para seguir preguntando ¿Quién ordenó que se me asesinara? ¿Se debe la caída de las bolsas a la subida de Trump? Las bolsas en los Estados Unidos y en Europa están cayendo y también en el Asia. Y está cayendo el precio del petróleo, están cayendo varios de los commodities. Suben los bonos. ¿Qué es lo que hay? ¿Expectativa por la eventual llegada de Trump al poder? Las elecciones en los Estados Unidos son un perfecto enigma. Y un enigma que no tiene solución favorable porque de Trump a Hillary, de Hillary a Trump, no hay diferencia sustantiva. Dos pésimos presidentes para los Estados Unidos y dos guardianes del orden internacional absolutamente ineptos de cumplir esa tarea. ¿Vienen Delta United por Avianca? Nos preguntamos lo que dejó Fabio Villegas. La única o la primera buena noticia que tuvimos sobre el referendo fue saber que Fabio Villegas se iba a encargar de gerenciar la movilización de los empresarios en favor del sí. Dijimos está garantizado el triunfo del no. Pues Fabio Villegas dejó en la ruina a Avianca. Esa es la verdad. Un sobre endeudamiento enorme. Ahora hay que salir a venderla. Hablan de vender una parte fundamental, el control de Avianca, y probablemente sea desde el punto de vista estratégico una buena inversión. Pero lo que hay es una deuda gigantesca. Delta United estarían interesadas. Nuevas inundaciones. Ya lo del Chocó no tiene nombre y probablemente los reporteros gráficos y los periodistas se aburrieron de ir al Chocó a mirar desgracias en el Chocó. Ahora es la Mojana. ¿Qué fue lo que se hizo en la Mojana? La Mojana es la tierra más fértil del mundo. La capa vegetal más profunda que se haya comprobado en el mundo es la de la Mojana. Pero no tiene canales, no tiene sistemas de drenaje, no tiene vías de comunicación. ¿Qué se hizo en estos seis años en la Mojana? Nada, nada en absoluto. Tendremos que hablar con la senadora María del Rosario Guerra, que conoce también la región, porque parte de la Mojana es su creña. El 17 de noviembre se resolverá la extradición de Andrés Felipe Arias a Colombia. Esperamos que los Estados Unidos comprendan, comprendan, por la primera vez, que Andrés Felipe Arias es un perseguido político. Que la condena a 17 años fue una condena grotesca. Un hombre que no tocó un centavo de lo ajeno. Y un hombre que no intervino para nada en las adjudicaciones de unos dineros a unos finqueros que le han pasado muy bien. Y que fueron muy poco, fueron ni siquiera el 3% de los recursos de agroingreso seguro que se distribuyeron impecablemente, como llegó a reconocerlo inclusive Antonio Navarro Wolf, gobernador que era a la sazón del departamento de Nariño. Un programa exitoso, maravilloso, bien diseñado por Andrés Felipe Arias, que adjudicó en todos sus detalles una organización internacional adscrita a la OEA, en lo que Andrés Felipe Arias no tuvo nada que ver. Andrés Felipe Arias es un preso político, como Luis Alfredo Ramos, como Diego Palacio, como Sabas Pretel, como el coronel Mejía Gutiérrez, como el general Rito Alejo del Río, como el general Cabrales, como el general Luz Cátegui, presos políticos como Bernardo Moreno, como María del Pilar Hurtado, como Alberto Velázquez, cuánto más presos políticos en Colombia por un poder judicial que no administra justicia, sino que persigue, persigue políticamente y por eso el poder judicial tiene el prestigio que tiene. Entiéndanlo, entiéndanlo magistrados, entiéndanlo jueces, esto no es poniéndose toga y birrete y haciéndose retratar, no, es haciendo justicia y la gente no les cree, el pueblo colombiano no lo respeta y no los estima. Miren la última encuesta de Gallup para que se den cuenta los niveles de desprestigio a los que ustedes, ustedes magistrados, condujeran lo más sagrado, lo indispensable que hay en una organización social que es una administración de justicia respetable. Ustedes no la hicieron respetable, miren lo que el pueblo piensa de ustedes. Esto a propósito de la decisión que se tomará el 17 de noviembre sobre Andrés Felipe Arias. Dios ilumine al poder judicial en los Estados Unidos, ya que al nuestro, al nuestro, por Dios, le faltan luces. Récord en incautación de cocaína en este año 2016. Récord absoluto y total, 306 toneladas. Aquí hay que recordar que el presidente Uribe dejó una producción total de cocaína inferior a las 300 toneladas. Inferior. Toda la cocaína que se producía en Colombia no llegaba allá. Si se incautaron de 300 toneladas y no se ha movido el precio internacional de la cocaína porque lo sabríamos, porque sería una noticia mundial. Es porque el mercado está sobreabastecido. ¿Cuánta cocaína se está produciendo en Colombia? Hemos dicho que por lo menos 800 toneladas y de ahí para arriba. Ahora, con esta noticia somos capaces de decir que hay por lo menos mil toneladas de cocaína en producción. De manera que se incautan de 300 y salen tranquilamente 700 a los mercados externos. La gran felicidad de las mafias. La mafia apoderándose de Colombia. La carga de café está a un millón de pesos. Una buena noticia, parece que hay escasez de café robusta en el mundo. El café colombiano no suple el café robusta. El café colombiano se debiera estar vendiendo por libras en los mercados del mundo directamente dirigida cada libra de café colombiano a un consumidor especial. Eso no se hizo nunca. Fueron 40 años de abandono de la Federación de Cafeteros a sus deberes. Ahora trata de hacer alguna cosita con Juan Valdés y algún intento para rescatar el mejor café del mundo y para llevarlo a la mesa de los consumidores. No para mezclarlo fraudulentamente con los cafés de mala calidad, que era lo que se hacía en Londres cuando Juan Manuel Santos era becario de la Federación de Cafeteros en ese lugar. Los venezolanos no entienden a los dirigentes de la oposición. La oposición está pidiendo ahora que los comprendan. Pero ¿quién los puede comprender? ¿Quién los puede comprender? Tenían una línea de comportamiento. Venezuela no resiste más ese régimen, un régimen oprobioso. Y resolvió la oposición entregarse por pura vanidad, para salir retratados, para salir diciendo que significan mucho y que tienen afán de diálogo y que acabaron con la oposición. Tanque de oxígeno para Maduro, que viene desde el Vaticano. El primero que lanzó ese salvavidas y que llenó de oxígeno el tanque para Maduro fue el Papa Francisco. Y la oposición cayó en la trampa. Porque los de la oposición quisieron que los retrataran y estar en Palacio y saludarse con Maduro y salir retratados. La vanidad, vanidad de vanidades. Solo tres personas serias en todo ese tinglados. Leopoldo López desde su cautiverio, Lilian Tintori, su mujer, y María Corina Machado. Y desde luego Antonio Ledesma y Daniel Ceballos también prisioneros. Los demás, por Dios, acabaron con la oposición. Y Maduro, feliz, y ahí se les quedó. Nuevos correos de Hillary. Parece que había un acuerdo entre la Secretaría de Estado y John Podestá, que es el jefe de campaña de Hillary. Nuevos escándalos. ¿Quién ganará esas elecciones? Terminó desalojo de la jungla en Francia, en Calais. Quedaron mil seiscientos niños a la deriva. Quedaron en pleno naufragio. Nadie ve por ellos. Los mandaron a distintos lugares a ver qué se hace con los niños que no tienen padres allá en Calais. Qué tragedia humanitaria la que se está viviendo en Europa. Murieron los treinta y tres mineros atrapados en la mina de carbón de China. Se inició juicio en los Estados Unidos por tráfico de drogas contra los sobrinos de Cilia Flores, la esposa de Maduro. De manera pues que allá empezaron el juicio. Vamos a ver en qué termina y qué cantarán estos sobrinitos para librarse de treinta o cuarenta años de cárcel. Ahora, Isika, en Vietnam, tenemos que examinar una encuesta de Inbamer Gallo. Monserrat Fernández, que es especialista en estas materias, nos contará los temas más salientes, que son algunos gravísimos, gravísimos para el porvenir de la República. Nadie supo en Londres de la visita de Santos. Ya lo habíamos dicho y lo repetimos. Y ayer en el Congreso se aprobaron las horas extras nocturnas, aparentemente en favor de los trabajadores, sobrecargos para unas empresas colombianas que no resisten, que no dan, que no son capaces con la carga que tienen sobre sus hombros. Mientras tanto, informalidad, desempleo. Esta es una medida demagógica que acaba con el empleo nocturno y que acaba con el empleo en los días festivos. Lo que se había logrado en el gobierno del presidente Uribe para estimular el empleo y para estimular el empleo también en las jornadas festivas, lo acabaron de un plumazo con una medida puramente demagógica. Ya veremos sus resultados. Y en hoy en la historia, en el año de 1795, un París cansado de violencia, cansado del terror de Robespierre, de Saint-Just, de Couton, las horas espantosas de una austeridad monacal, porque nadie se atrevía a salir de sus hogares esperando si le caía o no le caía el filo de la guillotina encima, se desquitó con el directorio. Recordaremos que fueron aquellos años de desenfreno y de locura en París, después de salir de la época del terror de Robespierre. De todo esto y de mucho más. Hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Mientras el presidente Juan Manuel Santos, les cuento, saca pecho en Inglaterra y va de cóctel en cóctel, en Colombia las cosas no pintan tan bien como las venden en el exterior. Según la más reciente encuesta de Invermer Gallup, el presidente Juan Manuel Santos y su gobierno no salen del atolladero de mala imagen y desencanto profundo que atenaza a Colombia. De hecho, el 66% de la población cree que las cosas van por mal camino, comparado con el 27% por las mismas fechas en el segundo gobierno del presidente Álvaro Uribe. Comparen, 27 contra 66%. Por temas a los colombianos les quita el sueño especialmente la corrupción, el 80% cree que está empeorando, la economía en general, el 78% cree que empeora el desempleo, el costo de vida. Es lo que más les preocupa en estos momentos a los colombianos. El 89% cree que empeora la inseguridad, 77% cree que empeora comparado con el 41% en la época de Álvaro Uribe. Salud, ese es otro de los temas que cada vez está peor. 84% cree que empeora, mientras que por las mismas fechas, en el segundo gobierno de Álvaro Uribe, a cuyo ministro lo tienen en la cárcel, era del 31% de desfavorabilidad. Comparen, 31 contra 84%. Los números hablan por sí solos, ¿no les parece? Llama la atención que el 44% piensa que no existen garantías para hacer oposición democrática. Y digo que llama la atención por la gravedad de la respuesta, ¿no? No hay garantías. ¿Dónde está el sistema democrático? El 58% no quiere pagar impuestos para darle dinero a las víctimas de la violencia. Y por último, por instituciones, la Iglesia Católica pierde favorabilidad, mientras que durante el gobierno de Álvaro Uribe tenía niveles de favorabilidad del 75%, ahora está en el 61% y va a la baja, 35% de desfavorabilidad. El Congreso, ese sigue igual de mal que siempre, 74% de desfavorabilidad. Fiscalía General con Uribe tenía un 18% de desfavorabilidad, ahora tiene un 48% de desfavorabilidad. Y ni hablar del sistema judicial colombiano, ¿no? Que parece que no puede empeorar y siempre fluctúa entre el 83% y el 78% de desfavorabilidad. 78% de desfavorabilidad. 78% tienen estos momentos. Partidos políticos, 77% de desfavorabilidad. Y las Farc, miren qué curioso, suben en imagen, pasan del 1% de favorabilidad que tenían en el gobierno del presidente Álvaro Uribe al 18% de favorabilidad en este gobierno. Lo cual significa que el lavado de imagen ha funcionado definitivamente. Y por último, el 61% de los encuestados creen que no se llegará a un acuerdo final de paz con las Farc antes de que acabe este año. Por eso no es extraño que el presidente Juan Manuel Santos salga con un 34% de favorabilidad y un 60% de desfavorabilidad. Curioso, el presidente Álvaro Uribe, como expresidente en estos momentos, tiene el 54% de favorabilidad y un 41% de desfavorabilidad. Le va bastante mejor que el presidente. Pregunto, ¿será que en el exterior se enteran de lo que dicen este tipo de encuestas o cierran los ojos y se tapan los oídos para no ver ni oír? Me parece que es así. No le interesa la voz del pueblo, sino el boato. El boato, la magnificencia forzada, fingida y mentirosa. Aquí lo único con magnífico, Monserrat, son los problemas, son los desastres, la melancolía del país, unos niveles de desempleo y de subempleo colosales. Hoy sí tenemos una buena noticia, es que sube el precio de la gasolina y espere lo que va a subir cuando llegue la reforma tributaria. De manera que en eso estamos, de mala noticia en mala noticia. Y ahora, horas extras nocturnas desde muy temprano y ahora días festivos a unos precios impagables. ¿Resultado? Por supuesto, más desempleo. La demagogia suele producir esos resultados paradójicos, dirían algunos. Pues no es paradójico, es pura lógica económica. Si es demasiado costoso tener abierto un negocio el domingo, pues lo cierro. Y si es demasiado costoso tener gente trabajando por las noches, pues no la tengo trabajando y las despido. ¡Qué horror! Bueno, William Calderón. Doctor Londoño, buenos días, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 3 de noviembre del año 16, son las 6.32 minutos de la mañana. Como decíamos ayer, ¿por qué el crimen de Álvaro Gómez no es un crimen de lesa humanidad? Después de 21 años del asesinato del dirigente, el congresista Samuel Hoyos le pide al fiscal Néstor Humberto Martínez que así lo declare. Cuando el 2 de noviembre del 95, sicarios interceptaron y lo balearon al frente de la Universidad Sergio Arboleda, templo del pensamiento del doctor Álvaro Gómez. Y a dos cuadras, a dos cuadras del sitio, atentaron años después contra la vida del director de la Hora de la Verdad, exministro Fernando Londoño Hoyos. Ambos, Gómez Hurtado y Londoño Hoyos, periodistas, habían producido sendos editoriales contra el régimen de complicidades que corroe los cimientos de nuestra democracia. A esto se le suma el magnicidio de don Guillermo Cano y Sasa, a quien también lo asesinaron por denunciar y ejercer su profesión de periodista, y también enfrentarse a las mafias del crimen. En Colombia, doctor Londoño, han asesinado 153 periodistas por denunciar, denunciar y denunciar. Los establos degradados del régimen. Ayer aparece otro, no sé, implicado en el caso de Londoño Hoyos, 0 y van 7. Doctor Londoño, cuando los narcoterroristas de las FARC le pedirán perdón a las familias de Rosenberg y Ricardo, afortunadamente usted, doctor Londoño, aquí está, para seguir indagando por quienes ordenaron el asesinato de sus escoltas y el atentado en su contra. Y los testigos, estamos vivos afortunadamente. ¿Por qué el crimen de Álvaro Gómez no es un crimen de lesa humanidad? El fiscal Néstor Humberto Martínez tiene la palabra. Él también y su familia son periodistas. ¿Qué responderán en La Habana sobre lo que a usted le ocurrió? Bueno, pues que pregunten a los que han estado en La Habana reunidos con estos bandidos, que le pregunten a Enriquito Gómez y que le pregunten a Álvaro Leiva. Gómez no, Enrique Gómez no. Enrique, perdón, discúlpeme, Enrique Santos Calderón. Enrique Santos Calderón que estuvo reunido con ellos allá esos días, como él lo dice en su libro, no me lo estoy inventando. Y Álvaro Leiva ha mantenido contactos permanentes y directos con estos bandidos. ¿Quién dio la orden? A mí, ¿qué me importa un tal bigotes y qué me importa un tal carne y qué me importan unos bandidos? Ellos hacen lo que hacen en Colombia los sicarios. Matan a la gente. ¿Por orden de quién? ¿Por orden de quién? ¿Quién ordenó asesinarme? Pregunten en La Habana, porque el secreto está allá, en La Habana. Y pregúntenle a los que deben saber. ¿Y por qué sacaron al general que dijo que habían sido las FARC? ¿Quién ordenó la destitución del general? Que lo destituyeron inmediatamente. Pues inmediatamente. Lo callaron inmediatamente. Y fueron las FARC. Pero había que decir que había sido la extrema derecha para desviar la investigación. La vieja técnica, como la desviaron durante años en el caso de Luis Carlos Galán. Así, las investigaciones se desvían técnicamente. Y hay unos especialistas en ese tema. Especialistas. ¿Y qué pasó con Jaime Garzón? Nos preguntamos también. Y con Chaparro. Y con la hermana de María Jimena Duzán. Y con tantos periodistas que han asesinado. ¿Qué pasó con ellos también? Es que la gente se... Que busquen los 153. Lo que pasó con el jefe de redacción del diario Occidente en Cali. Con el jefe de redacción del país de Cali. Con todos los periodistas que han asesinado. Y que nadie dice nada. Otros periodistas del Espectador. Exactamente. Que también fueron asesinados. Enfrentados. Nada menos que a la maquinaria de Pablo Escobar. Quien tenía un vínculo. Una relación permanente con la guerrilla. Porque siempre han trabajado juntos. Siempre han trabajado de la mano. El negocio del narcotráfico y el espanto de la guerrilla han ido siempre de la mano.